yo tengo el nombre suyo cual sucedido de unos golpes que le dieron porque porque yo yo éramos pareja secreto antes de coronavírus y comenzó a tratar mejor con este coronavirus teníamos bastante tiempo siendo pareja de que sí entonces cuando él se fue para la calle entonces en este año cuando un amiguito a trabajar como que se callen bien y comenzó a agredir ese de moto con un combate y una cosa me ay me cortó quieren decir que usted ya una relación con él y ahora no